¡Suscríbete al canal! A continuación vamos a colocar como siempre lo hacemos nuestras vías de contacto a su disposición para que interactuemos tanto ustedes como nosotros, como nosotros junto a ustedes. Está saliendo en pantalla nuestra dirección de correo electrónico idiomadeporte.tv ya ustedes la conocen a través de nuestro correo pueden ustedes emitir cualquier comentario, duda o sugerencia. También estamos en el Twitter, en esa importante red social como arroba idiomadeporte.tv a través de por supuesto de esta herramienta pueden ustedes emitir su uso de comentarios, sus críticas también son válidas, ¿verdad Alberto? Claro, y recuerden que también pueden seguirnos en nuestras cuentas personales, la mía es arroba albertoferrer17 y la de mi querido compañero Edwin Palma es arroba edwinpalma. Y para ver nuestros programas en reposición solamente tienen que ingresar a la página YouTube e ingresar en el motor de búsqueda la palabra idiomadeporte.tv, el cual es nuestro canal, y allí podrán ver todos nuestros programas. Y de igual manera queremos invitarlos a que se sumen a nuestro fanpage en el Facebook, de igual manera vamos a estar a través de esta importante vía comunicándonos con ustedes y de igual manera realizando preguntas para que ustedes participen muy pronto, por supuesto, algunas sorpresas que tenemos para todos ustedes aquí en Idioma Deporte. Vamos a continuar esta entrevista bien interesante con nuestros amigos del FIFA Cracks 12, tenemos a Julio Castellano acompañándonos. Julio, al momento ya de realizar, de formalizar la inscripción, el niño se interesa, el representante va junto a él y formalizan su inscripción, ¿cuáles son los pasos a seguir? Queremos ilustrar un poco esto. Sí, hay dos formas de inscripción. La primera es presencial allá en Diverson, los días lunes, jueves y sábado de 3 a 5 de la tarde estaremos nosotros por allá. Es presencial, puede ir un solo integrante de la pareja o a través de un depósito en una cuenta bancaria que está registrada en la página web www.fifacracks.blogspot.com Efectivamente. Donde allí también está toda la reglamentación que tiene este torneo para la mayor comodidad de los participantes. Sí, y tal como tú lo comentas, es mucho más cómodo para que la gente pueda leer las condiciones ya del torneo como tal. Bien establecidas todas las reglamentaciones y hasta las penalidades también de incurrir en una falta dentro del torneo. ¿Puede jugar cualquier persona en este torneo o hay unas características preestablecidas? Cualquier persona, nada más que sea mayor de 12 años en adelante, pero puede jugar cualquier persona y de diferentes edades, las parejas pueden ser conformadas de diferentes edades, no hay ningún tipo de impedimento en cuanto a esto. ¿Categorías de algún tipo? O sea, porque hay personas más experimentadas que otras jugando a él. La modalidad está establecida, va a ser leyenda. La reglamentación, como te dije, está en el blog. Allí va a ser exclusivamente solo para clubes. No van a ser selecciones ni los llamados equipos clásicos. Quiero acotar también que el torneo se va a realizar con un amplio despliegue tecnológico. Vamos a tener ocho pantallas HD. Cada pareja va a estar jugando en su pantalla para, tú sabes, mayor comodidad y sobre todo la estrategia. Uno cree que en estos torneos de consola de PlayStation 3 no hay estrategia y vaya que sí lo hay. Y es importante, bien importante eso. Sí, señor. Por supuesto que tiene que haber estrategia y tiene que haber, por supuesto, la pericia de cada uno de los jugadores al momento de estar ya en play, por darle algún calificativo. Estamos viendo las imágenes que nos trajeron nuestros compañeros de este torneo de FIFA 12. Bueno, y ya sabemos el juego que se va a jugar. No hace falta que las personas tengan un PlayStation para jugar en este torneo. No, no hace falta. Hace falta ganas de jugar y disponibilidad sobre todo. Bueno, y fíjate, tal como dice el video que está rodando en este momento, debes tener el control para poder definitivamente participar. Exactamente. Bonita e interesante actividad. Esta que se va a suscitar, recordemos, 24 y 25 de marzo en la sede de Diverson, aquí en Maracaibo, Estado de Zulia, Venezuela, donde se intentará, por supuesto, reunir a lo mejor de lo que serán los jugadores de PlayStation. Así es, esperamos, están todos cordialmente invitados, esperamos tener una gran receptividad del torneo, una bonita oportunidad de, más que todo, esparcimiento, ¿no? Recordemos que van a tener garantizados seis partidos, cada pareja. El torneo se va a dividir la fase de grupo el primer día sábado y ya la eliminación directa y la final será el día domingo completo. Serán dos días, entonces, básicamente, donde prácticamente se irá realizando, asumo, el descarte, ganando y sigues avanzando. Dos mejores clasificados de cada grupo avanzan a la segunda ronda de eliminación directa. ¿Cómo va a ser eso? La fase de grupo va a ser formato tipo Champions League, o sea, partidos de ida y vuelta, luego van a la ronda de eliminación directa también partidos de ida y vuelta. Por supuesto. Y la final sí va a ser un solo partido a ocho minutos cada tiempo, ¿no? Y fase de grupo va a ser cuatro minutos y eliminatoria directa seis minutos. Perfecto. No, no, buenísimo. Yo estoy súper animado. No, vamos a incluir. Yo creo que sí, yo creo que vamos a ir. Vamos a ir como pareja. ¿Qué te parece? Sí, señor, vamos, vamos. Seguro que sí. Entonces, bueno, ¿qué te parece si despedimos este segmento? Sí, tenemos que despedir a Julio. Julio, de verdad, gracias por venir a nuestro programa. Como siempre, cuenta con nosotros para difundir este tipo de iniciativas. Vamos a hacer una nueva pausa, Alberto. En la próxima parte vamos a volver con mucho más de este interesante programa con la visita de nuestros amigos del FIFA Cracks 2012. Vamos a tener a Mayra Tencho en la próxima parte. Ella es la encargada de las comunicaciones, de lo que es toda la prensa de este importante evento. Se viste llegar a nuestro estudio. Seguro que sí, seguro que sí. Vamos a hacer una nueva pausa. Ya volvemos con ustedes con mucho más de Idioma Deporte. Ya regresamos.